Amigas Libro, ¿cómo están? En esta oportunidad nos encontramos con el goleador de Alianza Lima del torneo de promoción y reserva, Miguel Curiel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias aquí por esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en esta aventura? ¿Qué es este torneo de promoción y reserva? ¿Cómo están los rivales? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué eres el goleador? Bueno, sí. A principios de año empecé muy bien con una rancha de 26 goles en tres partidos. Y nada, o sea, mi objetivo principal era jugar en el primer equipo, ¿no? Yo entrenaba todas las semanas con el objetivo de jugar en el primer equipo. Algunos partidos se dieron, pero no de la manera como esperaba. Pero, nada, a mí me tiene contento, ¿no? Me tiene contento ahorita de estar el goleador. Un torneo que me sirve a mí al menos para seguir en ritmo. Y nada, espero que, bueno, este fin de semana podamos salir campeones. Claro, justo ahí. Incluso este torneo también ayuda. El equipo principal lo puede ayudar con esos puntos que suman a que sea ya el puntero y que decida, en el caso de un tercer partido, o decidir la localidad en esa final también. No, sí. Yo creo que esta recta final es muy dura, tanto para Alianza como para los otros rivales que vienen atrás. Y yo creo que, bueno, ahora nos toca un rival sumamente difícil que es Melgar, que es acampando a la baja y nosotros nos estamos jugando en el primer lugar porque estamos solo a tres puntos de diferencia de la Aureus. Así que creo que esos dos puntos de bonificación de la Aureus van a ser muy importantes. Claro. Y este torneo, ¿qué tan importante ha sido para el desarrollo del fútbol? Tú que lo estás viviendo ahí, que vives con chicos que no tienen oportunidad en el primer equipo, que recién están saliendo. ¿Qué tan importante es que aprendan, ya tengan un ritmo de juego, que estén acostumbrados a por semana tras semana, como lo hace el primer equipo? Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque en otros países eso se da desde chiquitos, ¿no? Desde los 15, 14 años. Yo creo que ya era hora de que se dé este torneo, ¿no? Que se juegue con un público que es otra experiencia, al menos. Para que estés a un paso, de repente, del primer equipo, de repente el profesor te ve que estás rindiendo bien o ante la baja de algunos jugadores y tú estás apto, ¿entendrán? Ya el miedo escénico es distinto. Así que yo creo que es importante, ¿no? El torneo de reservas ahora. Y se ha reflejado esa importancia en lo que fue la Copa Libertad del Sub-20, que tanto Alianza como el Iberitario desarrollaron un gran papel. Sí, yo creo que sí. Fue un torneo muy bonito, la verdad. Yo esperaba, la verdad, que ganara Alianza. Pero bueno, se quedó acá de todas maneras la Copa. Y nada, el clásico que se dio, se dio ante 60.000 personas y yo creo que se dio muy bien. O sea, jugaron sin un miedo, jugaron bien al fútbol, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que el jugador vaya creciendo y tenga la mentalidad de salir a jugar con 60.000 de espectadores, 50.000 de espectadores, como si fuera normal. Los expectativas tuyas para el próximo año es ¿almecharte en el primer equipo o tal vez emigrar para que tengas mayor oportunidad en el torneo profesional? No, bueno, yo de mi futuro todavía yo no sé nada. Yo no hablo. Yo espero primero salir campeón con Alianza, después voy a ver tranquilo qué es lo mejor para mí, porque yo necesito jugar en primera. Yo de hoy fui Alianza con la mentalidad de jugar en primera, con la mentalidad de la campeonación no se ha dado hasta ahora. O sea, he podido jugar, sí, en primera, pero no de la manera como yo quería. Así que espero campeonar con Alianza y a fin de año voy a ver qué es lo mejor para mí y qué equipos hay.